La Administración Pública, en su último chequeo médico, ha resultado estar muy pachucha y ha recibido un tratamiento de gran impacto. Para que el tratamiento tenga los efectos esperados y se ponga en plena forma, le han recomendado que adopte unos hábitos de vida más saludables. Para empezar, necesita hacer un cambio en su dieta. ¿Cómo lo afrontan en la cocina? Si hay que cambiar la dieta a una dieta más sana, hay que cambiar nuestra manera de cocinar. Y hay que hacerlo rápido, porque ya vamos tarde. Es que vamos a tope, no tenemos tiempo de probar cosas nuevas. Venga, venga, fuego vivo y todas las ollas en danza. Nada de ollas ni de cazuelas analógicas. Solo vamos a utilizar los nuevos aparatos electrónicos que lo hacen todo. ¡Buf! Con la faena que hay. Yo haría lo de siempre. Estos aparatos son un rollo. ¡Vamos! ¡Dejad de protestar! Como os he dicho, vamos a utilizar solo los nuevos aparatos electrónicos que lo hacen todo. A ver, aquí dice ley 39.2015. Harán faltan nuevos ingredientes. ¡Uf! Pues con esta que se va a hacer un chungo. ¡Oh! ¡Deja, deja! Vamos a ponerlo de siempre y que nunca falla. Pues venga, un buen chorro con lo gracia para empezar. A continuación, tres cucharadas de redundancia y solo media de organización. Aderezamos con una pizca de transparencia que está de moda, pero no nos pasemos, porque pica. Hay un poquito de aroma de comunicación interna, pero ligerito, que puedo quedar frívolo o muy empalagoso. Colegas, hay que espapilar, que el menú tiene que salir como cada día, ¿eh? Pues echáis, vele, echáis, vele, echáis. ¡Venga! ¡Uf! No tiene muy buena pinta. No. Huele a desmotivación. Para mi gusto le sobra descoordinación. Sí, en el paladar estaba cierta falta de recursos. Es que, fue de tantos años estos cambios. Pero espera una cosa. ¡Ahí va! ¡Se nos ha pegado la resistencia! ¡Qué asco! ¡Vaya desastre! A fuego vivo, nuestra cocina ha quedado exhausta y ha logrado de nuevo un resultado mediocre. A un grupo de cocineros inquietos y algo rebeldes, se les ha ocurrido salir a explorar por el mundo. Se trata de la cuadrilla Ágora. Espera, 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 espera. Esto no va así. Mucho mejor. Están aprendiendo mucho de otras cocinas, también de sus errores y, sobre todo, están aprendiendo a escuchar. Se han dado cuenta de que es bueno ser transgresores e ir más allá del territorio conocido. Con esto vamos a revolucionar nuestra cocina. Es un potenciador de valores y ética pública en estado puro. Natural es, sacado de las mejores plantas. Es más, creo que deberíamos incorporarlo en nuestra organización. Sí, tanto el club de innovación como todo el mundo que la está utilizando está teniendo muy buenos resultados. Y hay que ponerlo poco a poco, dicen, porque un exceso puede provocar empachos e intolerancias. Pero está claro que a partir de ahora, quien no cocine con esto lo va a tener muy, muy crudo. Hoy vamos a cambiar nuestro estilo de cocinar. Lo vamos a hacer a fuego lento. No os asustéis, aprenderemos todos juntos y de forma colaborativa. Y no ahorraremos en acompañamiento, que le da ese toque tan nuestro. Las personas debemos ser lo más importante en el cambio. Empecemos con ponernos los gorros de empoderamiento. Usaremos aparatos nuevos, que nos van a ayudar mucho. A medida que sepamos manejarlos, dejaremos los viejos trastos. Tenemos ingredientes nuevos, ecológicos y de proximidad. Pero los seleccionados lo vendrán muy bien para dar ese toque muy artesanal. Adiós. Luego. Adiós. En primer lugar, pongamos una buena base de organización. Añadimos un litro de innovación, por favor. Y dos kilos de formación. Parece que se forman grumos. Probemos a diluirlo con una taja de talleres y unas gotas de tutoriales. Ahora hay que dejarlo cocer despacio, despacio, sin tapar, para que se evapore la resistencia y reduzca la burocracia. Mientras, echamos poco a poco las porciones de datos que tenemos en la despensa. Y lo diluimos con un buen chorro de gestión documental. En este punto, no olvidemos las especies fundamentales, el código ético y la integridad institucional. Para emplatar, utilizaremos la vajilla Llamer, que tiene muchas piezas de comunicación interna. Y nos va a quedar una mesa de redes sociales estupenda. Esta aroma a motivación es exquisito. ¡Oh, sabe rico, rico, muy proactivo, es excelente! ¿Y la cocina? Ha quedado limpia y transparente. ¡Menudo cambio! ¡Que bien sienta la innovación, bien guisada! ¡Buen trabajo equipo! Administración está ya en movimiento. ¿Hareis más, verdad? ¡No te vayas, 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 te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no puedo explicar cómo las puedes gestionar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden creer dos administraciones a la vez. Y no estar loco.